Muchas gracias. Soy feliz de estar aquí. Soy cubana, pero siento Venezuela. Viví allá y lo tengo dentro también. Este es mi pequeño homenaje al maestro Simón Díaz. Gracias por ver el video. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos. Llorando porque los montes lloran como llora un hombre cuando se va a quien amamos. Ella se va con los suyos y yo me quedo sin ella por andar de comparado. Ella se va y no lo siente y yo lo siento en el alma como se siente un guayambo. Mañana cuando se bañan se quedará en la bajada el caballito ensillado. De llevarle a los esteros donde nos dimos los besos que otros novios nos han dado. Donde grabamos los nombres de una mujer y de un hombre en la rama de un guayambo. Llorando se queda el monte cuando se marchan los amos. Llorando porque los montes lloran como lloran como lloran un hombre cuando se va a quien amamos. No me traigas más guarapo ni me digas que regresas. Eso tú ni lo has pensado. Otro más que se equivoca por creer que aún no le toca la hija del hacendado. Mañana si es que regresas con un muchachito de otro pa' que lo enseñe a un bragao. Lo llevaré a la sabana pa' que aprenda el buen camino y nunca le equivocamos. Y lo enseñaré a quererte pa' que comparta conmigo este amor. En Guayabao, en Guayabao, en Guayabao, en Guayabao. O lo lo, o lo lo, o lo lo, o lo lo o no Mueja bazo, mueja bazo, mueja bawa Mueja bazo, mueja bazo Mueja bazo Que me condenen a cien años Que me detienen si te beso Que me castiguen Dios si pego Y grito a voces que te quiero Venezuela No lo ves, o all storia, chez chi como lo dijo, lo dijo, lo dijo Simón, este amor en Guayabajara ¡Gracias! ¡Gracias!